¡Hola! Bienvenidos a la Escuela Infantil Puerta del Sol en Doñas Palencia. Soy Conchi, la directora. Nuestro principal objetivo es que el niño sea feliz en un entorno que le aporte solidaridad y confianza. Introduciremos los contenidos educativos adecuándonos a cada edad, ayudándoles en su proceso madurativo tanto a nivel emocional, físico e intelectual. ¡Hola! Yo soy Ana, tutora de 1 y 2 años. En nuestra escuela comentamos el aprendizaje en un ambiente lo más público posible. ¡Hola! Yo soy Patria, tutora de 2-3 años. También adquiriremos nuevos hábitos, habilidades, rutinas, que les servirán para lograr nuevas capacidades. ¡Hola! Soy Samantha, la cocinera de la escuela y soy la encargada de realizar los tipos de menús supervisados por una dietista. ¡Esperemos que os guste nuestra escuela! ¡Este es el aula de 1 y 2 años! ¡Este es el aula de 1 y 2 años! ¡Este es el aula de 1 y 2 años! ¡Este es el aula de 1 y 2 años! ¡Este es nuestro audio! ¡Gracias!